Nos encontramos en el Parque de las Aguas de Víctor Larco, justamente donde se desarrolla el Festival de la Peronidad, Gustos y Sabores. Tributo al Perú, pero vamos a ver cuánto saben de tres personajes importantes en nuestro patriotismo. ¿Conoces a este señor? No. No. ¿A este? Tampoco. ¿A esta señora? No. Claro, ¿me cae la batida? No. ¿Los conoce? Creo que es este... No, no, no. ¿Conoce de la Torre de Tablet, creo? No, Samper. Por ahí va, por ahí va, por ahí va. ¿Este señor? No, no lo conozco. ¿Conoce a este señor? ¿Lo conoce? No. Ayúdame. Acá, esta señora. Eh, María Parado de Vido. Ah, María Teí. ¿Tú sabes quién es este señor? No. ¿No lo conoces? Acá, la señora. No. ¿Este señor? Tampoco. A ver. La verdad que no. No tengo idea. ¿La conoce? ¿Lo conoce este señor? Claro. ¿Quién es? Sí, pero sí. ¿Dijo su nombre ahorita? No, no. ¿Este señor quién es? Tampoco. Para los que en sus casas siguen con la duda, estos personajes son José de la Torre Ugarte, autor del himno nacional, José Bernardo Alcedo, su compositor, y Rosa Amerino, primera intérprete del antes conocido como Marcha Nacional del Perú, oída por primera vez el 23 de septiembre de 1821.